Hola, el día de hoy vamos a hacer un fortalecedor de uñas casero, video petición y disculpen que no lo había subido antes, pero la verdad he estado un poquito ocupada, bastante diría yo, pero no se preocupen aquí estamos de vuelta, estamos de vuelta para aclarar todas sus dudas y comentarios y les voy a decir de una vez, voy a tardar un poquito a lo mejor en contestar los comentarios, esto los haré cada vez que suba videos, así que puede pasar entre dos semanas y 15 días y disculpen que me tarde, pero si la verdad he estado bastante ocupada, tengo mucho trabajo, mucho trabajo atrasado de hecho y quiero sacarlo adelante ya que me nivelen eso, pues ya los contestaré si se puede diario y bueno comenzamos, lo que vamos a necesitar nada más, dos cositas, vas a ocupar un esmalte de estos transparentes de la marca que tengas, yo compré del más económico, este lo compré en Walmart de esta marca, ecuate, no se si se pronuncia así, va a necesitar de un diente de ajo o dos dependiendo el tamaño y que tan concentrado quieras tu fortalecedor de uñas y bueno comenzamos, vamos a pelar primero nuestro diente de ajo, aquí ya tengo mi tablita y mi cuchillo y bueno vamos a comenzar y bueno comenzaremos pelando nuestro diente de ajo y lo vamos a picar muy finamente y este lo introduciremos aquí bueno aquí ya pelé mi primer diente de ajo y a continuación ahorita lo comienzo a picar para que vean como aquí yo ya pelé mis ajos, yo en este caso voy a usar dos porque si se fijan no son un tamaño muy grande, de hecho es uno más o menos grandecito y uno chiquito y bueno comenzamos a picarlo finamente, disculpen la iluminación y bueno hay otras cosas que nos van a ayudar mucho a fortalecer nuestras uñas, de hecho lo voy a subir en otro video y también es muy importante la alimentación que tengamos para evitar que nuestras uñas se pongan débiles y que estas también no crezcan es importante que cuando te lo vayas a aplicar sea antes de tu esmalte de color, primero te pones una capa del esmalte transparente, te digo para ayudar a nuestra uña y después ya te puedes poner tu esmalte de color o simplemente usar el esmalte transparente, no soy muy buena picando ajo, pero bueno aquí está, ya está en pedacitos chiquitos como cada quien tiene ese estilo de picar este es el mío y algunas personas lo harán mucho más rápido y más finito, pero bueno ahí está miren, ahí se lo alcanza a apreciar ahora lo que haremos es que nuestro ajo lo vamos a introducir a nuestro esmalte, ahorita pico este y ahorita les muestro el procedimiento ahora voy a introducir el ajo aquí a mi esmalte bueno en esta ocasión me voy a ayudar una cucharita y con un palillo lo voy a introducir, a ver si se alcanza a apreciar mejor así así poco a poquito y no se preocupen si se nos cae poquito así hacia afuera bueno y así lo hacemos hasta terminar con todo nuestro ajo picado y bueno este es el resultado final, ya le agregue el ajo y solamente ya voy a taparlo y vamos a dejar que se concentre y listo, es así como queda nuestro fortalecedor de uñas casero ya con el ajo hacia el fondo y solamente como les dije aplicamos una capa antes de nuestro esmalte o lo pueden usar nada más así sencillito para nuestras uñas y que este de brillo y sobre todo nos ayude a fortalecer que nos crezcan más gruesas nuestras uñas, más fuertes y pues por lo tanto más lindas y nos vemos hasta el próximo video que estén muy bien bye 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 bye